Bueno, ahora vamos a hablar con la Puglia Messi, que está en línea, vamos a hablar sobre su lesión. ¿Nos decimos que ya está bien? Sí, vamos Messi, a ver, ¿qué pensaste de tu lesión? Sinceramente pensé en que era la última pelota que iba a tocar por mucho tiempo después de... Y bueno, te dolió mucho eso y fue tremendo, porque vos pensaste que iba a parar y que son dos meses llegás para el partido del Real Madrid y iba a ser una. Dolor y a pesar del dolor, intenté pegarle, aunque ya no tenía ni fuerza para levantar la pelota. Bueno, ahora voy a hablar con Fernando Cabernay y a ver su opinión cuando River estaba puntero de campeonato. Obviamente que estamos con muchísimas ganas, llegar a esta instancia puntero, faltando dos fechas, creo que anímicamente estamos muy bien. Quería entrenar, infiltramos un poquito la zona del pie, siempre es el mismo dolor que tengo de hace ya un tiempo y molestaba un poquito, entonces preferí quedarme hablando con cuerpo técnico, cuerpo médico, quedarme en el vestuario, hacer un poco de gimnasio, de bici, para no seguir cargando la zona, pero obviamente que la idea es estar en estos partidos, creo que todos los clubes.